¡Suscríbete al canal! Estoy muy contentos de estar con ustedes y que lo pasen muy pero bien disfrutando de la riquísima comida como siempre, mucha música y también la actuación del grupo de baile Ale Jung más tarde. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle un margen especial a la fiesta de hoy. Tenemos acá presentes al grupo Ale Young, que les van a alegrar con sus trajes y su baile. Un gran aplauso lo recibimos ya. Quiero agradecerles a ustedes, que nunca nos olvidan, que siempre están con nosotros. Muchas gracias por la amistad que nos están brindando. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños para la obra! Bueno, para que algo así para todos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Eso, así se hace Blanco 57 Deja que saque él A ver si encuentra un blanco 35, verde Con negro Bien, Fernanda Bien, ¿viste? ¿Viste que iba a salir? Bien, gracias Oh, ese lo tomamos juntos ¿Lo abrimos? Dale, dale Verde con negro El 30 ¡Pari! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.